En la nueva etapa de conectividad, infraestructura logística y desarrollo industrial de Durango y sus regiones, el presidente Enrique Peña Nieto es el mejor aliado, aseguró el gobernador Jorge Herrera Caldera al entregar el informe 2013 ante el Congreso del Estado, quien desde la tribuna legislativa convocó a las fuerzas políticas, sectores empresariales y familias a mantener la unidad. Y lo subrayo con el apoyo decidido de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, su liderazgo eficaz y visionario nos compromete y nos inspira. México cuenta hoy con Durango, su presidente cuenta con todo el respaldo del pueblo y el gobierno de Durango y cuenta también con el afecto y con todo el ánimo para hacer esa gran transformación a la que nos ha convocado y está dando esos firmes pasos. Sostuvo que la apertura de la autopista Durango-Mazatlán ha creado importantes oportunidades de empleo, desarrollo e inversiones productivas. Señaló que vienen mejores tiempos para Durango, con nuevas inversiones para todos los municipios y con mayor infraestructura. Herrera Caldera aseveró que gracias a las reformas promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas por la Cámara de Diputados, habrá una gran transformación y beneficios para el campo, la minería y el sector forestal en todas las regiones del Estado. El mandatario estatal destacó que en estos tres años de gobierno se ha cumplido con los compromisos de entregar uniformes escolares gratuitos, la eliminación de la tenencia, la postergación del replaqueo, la sustitución de casas de cartón por viviendas dignas, nuevas universidades, carreteras, caminos rurales y el crecimiento de la infraestructura hospitalaria. El gobernador manifestó que la nueva constitución del Estado es un hecho histórico que responde a las exigencias y retos del Durango de hoy, con una visión de aprovechar la era de la industrialización que viene para el Estado, con más infraestructura, desarrollo económico, empleos, justicia, paz, oportunidades para todos y bienestar social. Amigos y amigas, es la hora de durar, hagamos historia honrando nuestra historia, es la hora de la conectividad, es la hora de impulsar el desarrollo industrial y turístico, es la hora de generar empleo, pero siempre con la gran primicia de la unidad, para lograr esa paz, esa libertad. Finalmente, resaltó los logros alcanzados en los festejos del 450 aniversario de Durango, que significaron realizar obras de alto impacto turístico, cultural y social, como la construcción de las plazas fundadores, Hito 450, Rescate de las Alamedas y Barrio Analco, los Puentes Gemelos, la remodelación integral del Parque Guadiana y el nuevo Museo Nacional Francisco Villa. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.